Desde esta orientación, o sea, santuario hacia adelante, tenemos la puerta 1, la de la izquierda arriba, 2, 3 y 4. Si sale 5 o 6, repito tirada, repito, bueno, espera, no sale, justo ha salido un puto 6, pero igualmente la he tenido que repetir, así que. Puerta número 2, a ver que se vea, no, no ha tirado la puta cámara, a ver, 2, yo que sé, no he hecho trampa, que le fue bien, vamos a bajar la puta rollcam hasta aquí abajo, porque si no, oh, no me llega el cable. A ver como la pongo, la puta rollcam de mierda. Vale, vamos a repetir la puta tirada, pero había salido un 2. Ahora no se puto ve, voy a mover la cámara en vez del dado, 3. Así que ahora sí que tenemos que ir al 3. A ver, quitamos la rollcam y vamos a la puerta número 3, 1, 2, 3, entonces la puerta número 3 es la que está justo en esta idea. Puerta número 3, según la rollcam, así que, a ver, lo puedo notar, sí, tío, eh, me apetece hacer movidas de esas, en plan, para decidir las cosas. Como, aparte me gusta mucho ese puto dado y necesito una excusa muy fuerte para utilizarlo. Vale, la puerta número 3. Vamos a ver si, si el dado me ha dado puta suerte. Puerta número 3. No se ve como boss final. Yorogumo. Es exactamente lo que he dicho, ¿no? Pero yo me esperaba bosses nuevos, no bosses reciclados. Es exactamente lo que he dicho, cada puerta va a tener un boss. Pero no van a ser bosses nuevos, van a ser bosses antiguos. Ah, por una parte, o sea, la predic era un poco obvia, también hay que decirlo. Por una parte, está bien hecho porque era, digo, ojalá sea esto porque estaría muy bien hecho y tal. Pero si son bosses que ya han salido, mué, mué. Un poco de reciclaje. O sea, si tuviera que comprar una, me pones una pistola de la cabeza y me dices, compra una, compraré la Play 5. Sin tener ni puta idea, eh. Me he equivocado de, me he equivocado de puerta, ¿no? Me he equivocado muy fuerte de puerta. La roll cam me ha dicho puerta 3, así que no me voy a ir a otra que no sea la puerta 3. What the fuck, estoy gilipollas. Me había equivocado muy fuerte de puerta. Lo bueno es que los yokais de aquí no vuelven a aparecer. Así que lo tengo ya todo limpio. Vale, vamos a por la Yorogumo otra vez. Me he vuelto a equivocar fuertemente de puerta porque esto no se ve igual. Esto no se... Nue. Vale, pues... Por la perspectiva, supongo. Vamos a matar a Nue. No, mejor vamos a la puerta número 3. Sí. Vamos a la puerta número 3. Como había planeado. A ver, desde aquí la puerta número 3 es... Esa ahí. Ok, o sea, Nue. Las Yorogumo. Supongo que... Hinoema y... No creo que esté la Omryoki. Porque la Omryoki ya la tratan como un enemigo... Todo puto secundario. De hecho, en una mesión secundaria me salía una Omryoki. Que lo tenéis subido en YouTube. La mesión secundaria esa que hice. Yorogumo, Nue. Tienen que ser la Hinoema y... Que otros yokai así, más o menos... Ah, no creo que vaya a ser el maestro del Hanzo, que... Pero... Estaría guapísima. Ese boss me gustó mucho. Vale, Yorogumo. Y ahora leo todo el... El peces sin duda a lo mejor... Vale, ahora... Ahora leo... Ahora leo por ahí... El coso. Ese boss me gustó mucho... Yorogumo... Creí que Como no tenía estamina Otra vez Me ha creído dos veces la misma Igualmente Creo que la puedo matar Bastante rápido Voy a ir ahora Fullísimo de serio Un montón de contenido gratuito Poder utilizar la consola Para más cosas Las excusas que ponen Los console Players Gamers No sé qué Es que es más cómodo Metes el CD y ya está Aquí ni siquiera Tienes que meter el CD Qué más cómodo Es que tenemos el mando Yo estoy jugando con mando Es que el mando Hay que configurarlo en el PC No Más cosas Es que es muy caro el PC Está demostrado que la consola Te acaba saliendo más cara Porque en el PC Te tienes que gastar Lo que vale el PC Más el setup Teclado Ratón No sé qué Pantalla y demás Que la pantalla También la necesitas En la consola Y también en la consola Te viene con un mando La consola Pero bueno Pero los juegos Son de media Muchísimo más puto Baratos en PC Por no decir que Los puedes obtener Muchísimas veces Gratis Y no estoy hablando De piratio En cambio En consola Te vas a gastar 60 pavos 60 pavos 60 pavos 60 pavos Como la consola Solo la puedes utilizar Prácticamente para jugar Vas a querer Comprarte juegos Entonces A poco que Te compres una consola Y seas alguien Que la vaya a usar Que no te la compres Por un juego Y demás Porque entonces Estás tirando la pasta Yo que sé ¿Qué tienes mínimo? 12 juegos 14 juegos En toda la vida útil De la consola Y estoy diciendo Muy pocos En realidad Alguien que la vaya a utilizar Yo que sé 20 juegos mínimo Pues ya son 1200 pavos En juegos Más la consola Al llegar aquí Me gasto Son 1200 pavos En juegos En el PC Y luego me estoy gastando Pues 30 20 15 Como mucho Algunos te puedes comprar De salida también El PC te sirve Para más cosas Incluso para trabajar Lo de la comodidad Es que no me sirve Incluso puede resultar Más cómodo un PC Si es un portátil Porque no tienes que estar Trasteando Que si enciendo la pantalla O meto el CD No sé qué Juego a la consola Puedes jugar hasta tumbar En la cama Así Con el portátil Que puedes jugar también Tumbar en la cama Con la consola Así Bueno Yo que sé A la comodidad Que dicen Los jugadores de consola No me sirve a mí Y que sea más caro El PC A la larga Tampoco Te acabas gastando Mucho más en juegos Si te compras una consola Y luego está Que un PC Si se rompe una pieza La puedes cambiar tú mismo En las consolas Es más difícil Ya tienes que estar Que si servicio De reparación Que si garantías Es que si En el PC Se te rompe una pieza Y la cambias Y punto La consola Ya igual Hasta te tendrías que comprar Otra puta consola No es tan fácil Obtener las piezas No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil No recuerdo la segunda fase, así que, fuck, esto me mata, no recuerdo esta fase. Vale, ya tengo un movimiento normal. Cuando te cansas tú, yo no me voy a cansar. No recuerdo la segunda fase, así que, fuck, esto me mata, no recuerdo la segunda fase. Fuck, no controles ataque, me puedo morir fácil, no sé cuándo lo voy a hacer. No. 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 Vale, uno menos Quedan tres Entonces, ahora es Uno, dos, arriba a la izquierda Tres, cuatro, arriba a la derecha Y cinco, seis, abajo Así que vamos a ver Cinco, la de abajo Vale, adiós a la Ralkan Y vamos A la puerta número cinco Bueno, a la puerta A esa de ahí Lo conozco, Bakur es mi favorito Yo juego Cosa secreta, pero Mako Juego siempre con Mako En plan, hago mucho Bueno, es que demasiado Solo con decir Mako ya te he dicho lo que juego Voy a participar ahora en una liga y necesito Mantener, como no me conocen Necesito mantener el secreto lo máximo posible Pero juego decks de agua Así que ya todo el mundo sabe lo que juego Solo por decirlo aquí, pero bueno A ver, seguro que Hoy se termina el año Pues no lo sé Lo que sí que sé es que si termino la historia principal El DLC Lo haré los fines de semana No va a ser como serie principal O sea que lo continuaré Pero Pero no como serie principal La Ginoema Este es un box que tengo muy controlado Esa era la ventana para pegarla Esta vez lo tengo controladísimo Eran dos skewers Después de eso también se le puede pegar ¡Ay! ¡Ayú! 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 ¡Suscríbete! 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 1, 2 y 3, arriba a la derecha 4, 5, 6 1, así que arriba a la izquierda Adiós a la puta Ralkan Arriba a la izquierda Creo que la otra vez cuando me equivoqué Fui a la derecha Así que vamos a ver A Nue que está en el otro lado Que lo vi por error ya No, creo que viene aquí Y este es el de Nue Creo que viene aquí Sí, viene aquí, este es Nue Pues el último no voy a saber cuál es Aunque me lo imagino Debe ser la ogra esa o algo Eran tres, si no recuerdo mal, ¿no? Tres rayos, sí No, son cuatro Hostia Y eso se esquivaba hacia el lado que... Primer traía analítico Que no recuerdo al boss No me fío, así que... Tres Cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro ¡Gracias! 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 Me apetecía usar la puta rollcamp, tío. Nunca tengo muchas, muchas oportunidades, muchas excusas para poder usar esa mierda. Vale, vamos a ver. Por la forma de la arena del combate, la ogra no... ¿Es la ogra? ¿El Onryoki? Justo lo que dije que no iba a servir porque ya era como demasiado... Demasiado meme, ¿lo utilizan en misiones secundarias? ¡Fuck! Pues este debería... De hecho, cuando reempecé el juego para hacerlo en stream y demás, que era Blind Run solo hasta antes de Lumibosu, el Onryoki lo maté a la primera, sin problemas. Ahora me han matado a la primera. No hay ogra, no. De todas formas prefiero el Onryoki, aunque el Onryoki... Siempre me preguntaba a José Reina y le decía que el Onryoki era el boss más difícil para mí, de todo el juego. Porque pasa él sin saber jugar, entonces cuesta. Esta arena de combate es mucho más pequeña. Pero lo puedo sacar. Pero sacarle va a ser peor. Sacarle va a ser peor. La arena de combate es una putada. No debería tener mucho problema para matarlo. Pero sí que lo tengo. Mmm... Vale, y la segunda fase... Se quitaba las bolas y hacía... Ataques hasta tres, con luego vuelta y... Para pegar. Era pegarle una cuando hace el ataque así. Lo puede hacer dos veces y luego siempre acaba girando. Creo que... Recuerdo todo su set. Lo malo es la... La arena de combate. Es mucho más pequeña que el barco. Y eso que el barco ya era pequeño. Eso me va a penalizar. Uno. Y ahora dos. Y ahora gira. Cuando gire tienes que estar no a corta distancia ni tampoco a larga. Sobre todo en esta arena de combate rocida. Pues solo con un pequeño cambio. La arena de combate lo enrique se vuelve desafiante otra vez. Porque normalmente yo lo esquivaba a muy larga distancia. Te da en dos distancias. En point blank. O sea, corta a corta, cuerpo a cuerpo. Y a medio larga. O te quedas en mid. O te vas a super larga. Pero aquí no hay suficiente espacio. Así que voy a tener que calcular ese ataque... De una forma que nunca había hecho. Y tiene mucha vida. Tiene muchísima vida. Le he pegado una paliza y no le he bajado ni mierda. Ni mierda. Así que... Si consigo atraer ese ataque todo el rato. Va a girar. Si lo muevo hacia el fondo y luego cuando gire estoy en el otro fondo, sí que puedo hacerlo. Ahora va a girar. Tengo que moverle en plan... Es rectangular. Así que puedo... Puedo crear distancia de esta forma. Segunda fase muy pronto. Ya no me tengo que preocupar por la bola. Solo que me las tire. Y ahora las tira de forma diferente. Ok. Antes las levantaba. Ahora las tira como bola de bolos. No me lo esperaba. La animación es mucho más rápida de esa forma. Fuck. Tiene mucho rango. Ah... El Onryoki se ha vuelto... Más difícil que los otros tres. También es que le han cambiado un poco a este Onryoki. Pero es más difícil que los otros tres. Y eso que la Ginoema sé que a... A mucha gente le cuesta mucho. Que para mí es el boss más... Más fácil ya. Este Onryoki me va a costar un rato. Y cuando digo eso... Siempre acaba siendo verdad. El rango de su zarpa es bastante grande. Ahora sí que la coge y la... Antes me la he tirado como bola de bolos Y ahora sí que me la he tirado como... Como antiguamente Este es el ataque de castigar Eso ha sido peligroso ¡Fuck! Depende de la distancia la bola Ok Como la tira y tal Y si no tiene bola cerca se la inventa Cojonudo Ok, ok, ok Vale No hubo nada, ¿no? O el Kelly Tiene que ser una bolada Y luego el Kelly No hubo nada, ¿no? 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 CC por Antarctica Films Argentina